Gran mano a mano de domino entre los equipos de la especia club de domino la especia veinticuatro siete y club de domino para vía este domingo diecinueve de marzo dos mil veintitrés envía minovicio número cuatro la especia con un buffet totalmente gratis para todos a partir del mediodía ven a disfrutar de un buen ambiente alegre entretenido familiar así es que no puede perdértelo organizado por pedro y club de domino la especia veinticuatro siete te invita rayo fruta veinticuatro siete para información pedro al número tres ocho nueve ocho cuatro ocho cuatro dos cinco cuatro no te lo puedes pedir te esperamos reserva tu mesa con tiempo y ven a disfrutar de este grande encuentro entre los clubes de domino de la ciudad de la especia como anfitrión y como visitante club de domino pavía te invita radio fiesta veinticuatro siete